Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo la información. De tal manera que, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero decir que tú también puedas obtener estos resultados. Y segundo, la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es para compartir contigo e inspirarte a que si alguien como yo puede hacer este reto, que aparentemente es imposible leer mil libros en mil días, entonces tú también puedes lograr todo lo que quieras en la vida. Es por eso que siempre te pido que compartas estas transmisiones, de tal manera que si alguna palabra te ha inspirado de lo que yo te haya dicho, también podamos compartirla con alguien más. Y como siempre, te doy un obsequio, te doy un regalo, uno de mis cuatro libros, dos de desarrollo personal y dos de negocios en internet, los puedes recibir totalmente gratuitos al compartir una de mis transmisiones. Saludos Ivette, saludos me estabas esperando, saludos Susan, qué bueno que están por aquí, David, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, de algo muy importante. Es un libro de una autora que se llama Tatiana Arias, de hecho la he conocido ya personalmente en un par de ocasiones, en algunas conferencias, recuerdo alguna vez, creo que era en Colombia y otra en México, en donde me pude encontrar con ella y realmente es una persona muy agradable, con altos conocimientos en este tema de finanzas personales. Saludos para todos, muchísimas gracias. Gracias, Susan, qué bueno que estás por aquí. Pero bueno, entonces, conocí a esta chica Tatiana Arias y tiene un libro que se llama Felicidad Financiera. De hecho, en aquel momento, cuando la conocí todavía, no tenía este libro, no había escrito estos conocimientos aún, no los había plasmado en el libro, pero fascinante, fascinante persona. Y lo que voy a compartir contigo, muy, muy importante, y es precisamente Felicidad Financiera. Cómo alcanzar libertad financiera, esa palabra tan anhelada que muchas personas mencionan, pero realmente pocos tienen. Esa palabra que muchos quieren, pero realmente hasta ahora pocos han podido alcanzar. Entonces, hablemos de este tema, Felicidad Financiera, alcanzar libertad, dejar de estar presionados por las deudas, por los problemas económicos y tener la vida de nuestros sueños. Déjame tus comentarios, antes que nada, para saber si a ti te interesaría ser una de las personas que quiere tener libertad financiera, que quiere aprender los principios de las finanzas personales para poder lograr resultados extraordinarios en tu vida. Pues bueno, habiendo dicho todo esto, comencemos con los conocimientos de libertad y felicidad financiera. Lo primero que dice Tatiana en este libro es que el origen de los resultados está en tu mente. Y como algunos libros de mentalidad sobre el dinero y de finanzas personales suelen mencionar, este libro no podía quedarse sin este argumento. Y es, el origen de los resultados está en tu mente, está en tu cerebro. Quiere decir, tu subconsciente es al responsable, en cierto modo, de que te autosabotees para no conseguir lo que quieres. Tú siempre dices, quiero ganar dinero, quiero alcanzar más resultados financieros, quiero ser millonario, quiero ser libre financieramente, pero no lo logras. ¿Por qué? Según este libro de Tatiana, es porque una buena parte está en tu subconsciente. Tú estás pensando todo el tiempo que el dinero es malo, que el dinero no sirve, que el dinero te va a hacer sentir peor o te va a hacer actuar peor. Y todo este tipo de cosas son como patrones de pensamiento que repetimos todo el tiempo. Si tú piensas que los ricos son malos, que ser millonario es para otras personas, entonces, ¿cómo tú lo puedes lograr? Así que, dice Tatiana en este libro, Felicidad Financiera, que el dinero viene, el origen de que no tengas dinero está en tu mente. Perfecto. Y para esto me encanta, Tatiana, porque en su libro coloca una serie de cuestionarios en donde tú vas a poder ir paso por paso yendo a hacer ejercicios de la mentalidad del dinero, ejercicios del manejo de tus finanzas personales, ejercicios de la manera en la que vas a trabajar. Saludos, Jenny, qué bueno que estás por aquí. Entonces, hay un cuestionario que le llama a Tatiana el cuestionario de tus asociaciones con el dinero. Y básicamente tú tienes que responder qué significa el dinero para ti, por qué es importante el dinero, el dinero es bueno, por qué, etc. Una serie de preguntas muy importantes para que conozcas cuál es el origen de tu pensamiento con respecto al dinero. Si tú crees que el dinero es malo, si crees que es bueno, o en otras palabras, qué crees al respecto del dinero. Porque cuando vayas encontrando ese origen, según Tatiana, vas a poder acercarte mucho más al éxito financiero, a alcanzar esta libertad financiera. Si el origen está en tu mente, debes ir al origen, descubrir lo que hay adentro de tu mente, en tal virtud de que puedas encontrar las respuestas que necesitas para tener esta libertad que quieres. Entonces, preguntas como, ¿qué opinas de los ricos? Y déjame tus comentarios aquí debajo, por favor, vayamos respondiendo de una vez este cuestionario de asociaciones con el dinero, que está reservado para el libro Felicidad Financiera. Pero déjame tus comentarios, ¿qué opinas de los ricos? ¿Qué opinas de la gente con dinero? ¿Qué opinas del dinero? ¿Qué opinas de tener lujos? ¿Qué opinas de tener la vida de tus sueños? ¿Qué significa el dinero para ti? Déjame tus comentarios aquí, porque basado en eso, es que estás logrando tus resultados financieros hoy en día. Si hay una persona que dice, los ricos son malos, los ricos hacen trampa, los ricos... Me dijo mi mamá cuando era pequeño, que son las personas más infelices del mundo, pues esa es la manera en la cual estás actuando hoy en día. Esos son los patrones que estás actuando y siguiendo hoy en día, según este libro de Tatiana Arias de Felicidad Financiera. me gustaría, como siempre, que dejes tus comentarios para saber qué opinas. Pero sigamos avanzando. ¿Qué más dice? El dinero no tiene una moral, Gabriel, la moral la tiene uno. Saludos, qué bueno que estás aquí, disciplinados en el Club de la Mente, como siempre. Ustedes saben, esto lo hago por ustedes, señores. Esto lo hago para que ustedes se transformen y cambien su vida. Mi objetivo es demostrarles a ser una persona extraordinaria. ¿Quién más te puede decir, hey, yo tengo una disciplina de 7 días, dicen algunos, disciplina de 21 días, disciplina de 67 días. ¿Qué tal si hablamos de disciplina de mil días, mil libros en mil días? Yo quiero que tú seas leyenda. Yo quiero que tú aprendas a tener disciplina y que te conviertas en alguien extraordinario. Por eso hago esto. Saludos, Helio, dice Tatiana Arias. El dinero es todo felicidad. Qué bueno que estás por ahí. Bueno, entonces hay que trabajar mucho y es difícil conseguir dinero. Es uno de los pensamientos que muchas personas tienen. Hay que trabajar mucho y es muy difícil conseguir dinero. Pues sí, sí hay que trabajar mucho. Esto es definitivo. Más que cambiar tu pensamiento, debes, si este es el pensamiento que tienes, afrontar la realidad. Obviamente no es mágico. Pero si piensas que es muy difícil y que no es para ti y que no lo puedes lograr, entonces va a ser extremadamente complicado esto. Saludos, Helio. Qué bueno que estás por ahí. Sí, pásame tus libros que también los quiero compartir aquí en el Club de la Mente. Porque ahora estoy leyendo libros Kindle. No todos los libros son impresos. Y si tú tienes un libro que quieres que lea, déjame tus comentarios para saber qué libro quieres que lea y te dé una opinión al respecto. ¿Qué otro pensamiento? No tengo dinero. Quien piensa que no tiene dinero, ¿sabes qué tiene que hacer? Obviamente esta debe ser. ¿Qué dice? Yo hago los libros y tú los revisas. A ver quién se cansa primero. Claro que sí, Helio. Fabuloso. Vamos a hacer una competencia de eso. Yo no tengo dinero. Entonces esto debe ser un aliciente, un motivante a seguir avanzando. En vez de ser un desmotivador, debe ser un motivador para alcanzar resultados financieros. ¿Qué más dice por aquí? No soy bueno con el dinero. Las personas que dicen no soy bueno con el dinero, ¿qué les podemos responder? El dinero es como el oxígeno. Si no tienes suficiente, literalmente te mueres. Entonces, es necesario tener dinero. Por lo tanto, quieres aprender, quieres tener dinero, necesitas ser bueno con el dinero. Es como quieres ser ingeniero, necesitas ser bueno con las matemáticas. Quieres ser bailarín, necesitas ser bueno aprendiendo y practicando. No soy bueno con el dinero, la mentalidad...